En Europa se está desarrollando la construcción de la identidad colectiva más grande del mundo. Durante la última década la proporción de aquellos que se identifican únicamente con su país ha disminuido mientras que los que se consideran europeos ha aumentado constantemente. Es el resultado del acercamiento entre los pueblos de Europa frente a los desafíos colectivos que se han ido dando. Pero también el resultado de la política de las instituciones europeas para crear una identidad común, un esfuerzo que jugará un papel determinante en la dirección que tomará la integración europea en el futuro. Así que hay una pregunta que surge y es saber si los europeos se sienten europeos realmente y si sí, ¿qué significa esto para el futuro de Europa? Lo difícil cuando se habla de la identidad europea es que no hay una definición clara, por lo que es relativamente difícil de medir. Esto se debe a que hay varias definiciones de identidad europea, ya sea la de la comunidad económica, la identidad política y cultural, que significa la Unión Europea, la identidad geográfica o la comunidad política europea, por lo que cuando se habla de identidad europea las encuestas tienden a preguntar sobre la confianza en las instituciones europeas o en el sentimiento de ser europeo. Sin embargo, a pesar de esta dificultad se está produciendo un cambio tangible si observamos las respuestas de las personas. Es más probable que los jóvenes europeos apoyen al AUE y se sientan representados por la identidad europea que los mayores. Si comparamos estas dos métricas con el gráfico del comienzo del vídeo, entonces vemos que la construcción de la nación europea avanza en una dirección positiva también por las contribuciones del sector cultural y de los medios de comunicación europeos. Aunque no debería sorprender que el actor principal y la organización que busca construir esta identidad sea la Unión Europea. Ya en las primeras elecciones de los años 70 se vino preocupando por cómo relacionarse con los europeos y no ha sido una tarea fácil. Y es que la mayor parte de lo que hace la UE no es directamente visible para sus ciudadanos, no administra escuelas o distribuye ayudas sociales ni está involucrada con cosas como la edad de jubilación. Y esta es una decisión de los gobiernos nacionales para mantener la soberanía nacional y el control sobre las políticas clave. Pero así es muy difícil para las personas entender lo que la UE realmente hace y como resultado es difícil identificarse con ella. La UE busca constantemente promover políticas que sean de interés para los ciudadanos europeos y que sean identificables y relevantes. Y hasta cierto punto han tenido algunos éxitos, como sería el caso de la bandera de la Unión Europea que ahora está pegada en todas partes. Los ciudadanos de la UE ahora llevan además pasaportes europeos y participan en el programa Erasmus. De hecho, el programa Erasmus permite vivir a los estudiantes durante unos meses en otros países a costa de la UE. También hay éxitos por cosas más extrañas, como el frenesí de los políticos de la UE de que cada dos años quieran cancelar el horario de verano. Y esto es un tema donde la UE podría hacer sentir su peso sea útil o no para las personas. Todas estas iniciativas y el sentimiento europeo que se está creando no significa que Europa esté en camino de convertirse en un país o que sea algo parecido, o que los gobiernos nacionales le den más poder a las instituciones europeas. Pero aumenta la probabilidad de que la UE sobreviva en el futuro. Aparte del fácil acceso a otros países vecinos, la identidad europea tiene un impacto importante en dos aspectos principales. La solidaridad entre naciones y la dirección política de la UE. Este es un mapa de la voluntad de ayuda recíproca en caso de una crisis importante. La mayoría de los países están dispuestos a ayudar por un amplio margen, aunque en general hay que decir que son los países del norte y del oeste de Europa los que se benefician de una mayor solidaridad. Según otra encuesta, esta ayuda depende en gran medida del tipo de crisis, ya que la mayoría de los países están dispuestos a ayudar en caso de un desastre natural o de una epidemia, pero no tanto en una crisis económica. El Fondo de Recuperación de la Pandemia del COVID-19, que benefició sobre todo a España e Italia, habría sido difícil de aceptar para los ciudadanos de muchos países que en principio no habrían estado de acuerdo. Pero gestionar estas crisis también tiene un impacto directo en la identidad europea. Después de la crisis financiera de 2008 y de la crisis del euro de 2015, la confianza en la Unión Europea de los griegos, que fueron sometidos a severas medidas de austeridad, se derrumbó. Por otro lado, el Brexit y la respuesta europea al COVID-19 fortalecieron la confianza en la UE y aumentaron el sentimiento europeo. Pero también hay implicaciones en la dirección política de la Unión Europea. Si los europeos ven su identidad y su forma de vida como algo que merece protegerse, entonces la UE hará todo lo posible para conseguirlo. Programas como Europa te protege y la Comisión Geopolítica son dos de los últimos esfuerzos de la UE y son el reflejo de cómo los europeos definen su identidad y su forma de vida. Esta identidad significa también un fortalecimiento de las fronteras para limitar la migración, algo que tiene prioridad sobre otras prioridades como las reformas económicas, donde se perciben menos solidaridad y menos presión por parte de los países europeos para confluir. A pesar de la mayor visibilidad en muchos sectores políticos, ha habido algunas limitaciones a los esfuerzos de la UE. Mientras el esfuerzo del programa Erasmus es una historia de éxito para los estudiantes universitarios y la UE está tratando de expandirla a los estudiantes que se dedican a formación profesional, es también algo que es difícil que la UE haga llegar a todo el mundo y a todos. De hecho, hay aproximadamente 190 millones de personas en la UE que nunca han salido de su propio país. Y por lo tanto, para llegar a más personas, qué mejor idea que tener un día de Europa y de celebrarlo en todo el continente. Esto podría ser la joya de la corona de los esfuerzos de la UE para crear una identidad verdaderamente europea que sea compartida por todos independientemente de su estatus social o económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!